Nos hemos cruzado y decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a durar dos En este momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo y silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir, que te quiero seguir en otro infierno Por eso esperaba, por las caritas, por para que llegara con rosas o mi rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si en el mundo no soy así Y aunque parezca el día que se está prohibido, imaginando que todo está pasando el tiempo de aquí Donde los viernes cada tarde como siempre esperamos, ya dice que no hay quizás ir Y cuando una noche de un bote todo el sol, me entreviste que te diera un beso Con lo barato que sale mi amor, que te contaré con tu beso Pasaron seis meses y me dijiste adiós, fue un placer contigo en esta vida Alguien me quitaría, alguien me quitaría con mi amor, que me quitaría con mi corazón Y en la boca es tu beso y tu vientre día Por eso esperaba, por la caída con todo lo que llegara con rosas, con mi rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa, siento que soy así No te parece en el día que se está por aquí, se está girando tu corazón, se está por aquí